Es importante dar a conocer las enfermedades vasculares y su prevención, así como las complicaciones que pueden desarrollar y los tratamientos efectivos que se pueden seguir. Para ello, saludamos ya al doctor Lucas Álvarez García, especialista en angiología y cirugía vascular en el Hospital Recoletas de Burgos. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son las enfermedades vasculares más comunes? Pues nuestra especialidad, la enfermedad más habitual, más frecuente es la insuficiencia venosa crónica, lo que conoceríamos todos como varices. De hecho, se estima que sobre el 25% de la población aproximadamente presenta clínica asociada a esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas que presentan las varices? Pues generalmente la gente suele recibir sensación de pesadero, cansancio de piernas, calambres o picores. Son son las muestras específicas, eso será más al final del día. Desde su experiencia como médico especialista, ¿cuál es la principal motivación de los pacientes a la hora de acudir a consulta para tratar las varices? Pues normalmente suele ser la clínica, esas molestias que tiene la gente, sobre todo personas que tienen trabajos que tienen que estar muchas horas de pie, suele encogerse mucho las piernas y suele tener dolor, molestias diarias, suele mermar bastante la percepción de calidad de vida de los propios pacientes. Es importante concienciar a la población de que las varices no son un mero problema estético. ¿Cuáles son las principales complicaciones que pueden desencadenarse? Pues los cuadros relativamente habituales pueden ser la trombosis venosa, la pigmentación de la pie, que coge un tono ocre, marronácteo, que es el reflejo de ese empeoramiento progresivo de la pie, que en último término podría dar lugar a úlceras cutáneas. También la protrusión de las venas puede generar pequeños traumatismos, golpes en el hogar, que pueden propiciar hemorragias, ¿no? Esas venas sobre latinatadas. ¿Qué peso tiene la carga genética y cuáles los hábitos y el entorno a la hora de desarrollar insuficiencia venosa? La carga genética es un factor principal, ¿no? Para entendernos, la pared de las venas es más débil de lo habitual y si a eso le añadimos una sobrecarga por factores ambientales, por laborales, eso genera que estas venas débiles se sobrecarguen y den lugar a su mal funcionamiento y a los varices. ¿Podemos decir que las mujeres embarazadas son más tendentes a sufrir la insuficiencia venosa? El embarazo es uno de estos estados de sobrecarga de los cardanos, quiere decir, el feto, a medida que se va creciendo y desarrollando, pues va comprimiendo parcialmente las venas abdominales, dificultando así el reenaje de las venas de las piernas, que tienen que pasar por el abdomen para el ir al corazón. Eso genera ya sobrecarga en las piernas y durante todo el porterio suele llegar a generar varices. En muchos casos se opta por los tratamientos quirúrgicos. ¿Cómo han evolucionado? ¿Qué grandes avances se pueden destacar? En general, la tendencia en los procedimientos quirúrgicos es disminuir la invasividad, la invasividad de los procedimientos, pero es decir, de los menos agresivos, no solo en cirugía vascular, sino en todas las especialidades en general. De esta manera conseguimos una agresión menor al paciente, pero con unos efectos igualmente resolutivos. Así, tratamientos que hace años provocaban convalescencias largas con los hospitalarios, pues hoy en día se puede hacer de manera ambulatoria, y con una recuperación más rápida y menos dolorosa. ¿Cuáles son las últimas técnicas para el tratamiento integral de la patología arterial y venosa? Pues, en general, siguiendo el hilo de la pregunta anterior, la idea es que sea lo menos invasiva posible, ¿no? Pues a nivel arterial se está haciendo procedimientos a través de la punción, se pincha la piel y la arteria, y se realiza el tratamiento de revascularización, de dar más a los vasos, de tratar los aneurismas, y a nivel venoso, pues hay técnicas de radiofrecuencia, no láser, y una de ellas sería el chiva, ¿no? Que es abordar esta patología venosa desde un punto de vista funcional, quiere decir, estudiar bien que venas funcionan mal, y cerrarlas, limitar esa funcionalidad, cerrarlas y quitarlas, manteniendo de esta manera, pues, las venas que funcionan bien. ¿Qué posibilidades de éxito tiene esta técnica chiva? ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando en lo que a seguimiento se refiere? Pues, generalmente, es una técnica con un éxito elevado, es decir, siempre experta, que ya no solo tenga una pericia quirúrgica, sino también un buen estudio previo, una buena planificación, mediante el curopler, los elementos resultados son buenos. La mejoría de esas clínicas que hablábamos, esa pesadera, esa acción de dolores, son de ser inmediata, pero no hay que olvidar que las varices son una enfermedad crónica, y que pueden volver a aparecer las propias formaciones varicosas que se ven, las venas dilatadas, o la clínica en un futuro. El seguimiento por ello, pues, hay que hacer un seguimiento auxiliado, pero tampoco hace falta que sea muy exhaustivo. Doctor Lucas Álvarez García, especialista en angiología y cirugía vascular en el Hospital Recoletas Burgos, muchísimas gracias por sus explicaciones y por su tiempo. Muy bien, muchas gracias.